Sacatepec, duro. Encontré una talla para mi robusto cuerpo, pero la encontré. Mi pato. ¡Hola! 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 Ya empezó el partido. Estamos nerviosos. La verdad no estoy nervioso, pero espero que gane el Sacatepec. ¡Gol! Vamos 1-1, vamos a ver cómo termina este partido, pero lo más importante es que la estamos pasando muy bien para Dapatú. Sí. Super padre. Arriba el Sacatepec. 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 ¡Duro! ¡Duro! Señoras y señores, venimos comenzando nuestro viaje, nuestro tranvía hacia la Ciudad de México. Y el día de hoy, toca ver a quién, pandita. ¡Miguel! ¡Uh! A Luis, mi rey. Vamos a verte. Yo voy con todo, voy con todo a besarlo, a tocarlo, a sentirlo, a palparlo. Y no tanto porque me guste, sino porque por lo que pague por ir a verlo, la verdad. Tengo que desquitarlo de alguna manera. Allá al fondo viene el burro escondido. Se quieren, miren, no quieren salir. ¿Qué se me hace que lo regañan en el crew? Te regañan en el crew, ¿verdad, bro? Sí, sí, bro. Está bien, pues. Pues vamos a ver a Luis Miguelcito. Así que vamos con toda la actitud. Adiós. Bueno, pues ahora sí llegamos al concierto de Luis Miguel. Estamos aquí. Harto aire. Vamos a proseguir a esperar a Marquito, que no ha llegado. Y pues vamos a pasar a ver el concierto, a ver qué tal, a escuchar, a divertirnos. ¿Cómo dice México? No, de veras, ¿cómo dice? Porque ya se olvidó la letra. ¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? Híjole, tengo muchas. No, una, es corta una canción. Canción favorita romántica y canción favorita romántica movida. Ahora te puedes marchar. Es la movida. La movida. Ok. ¿Y la balada? Es la impresionante. Muy bien, muy bien. Aquí vemos a todas las parejas enamorados. Por ejemplo, tenemos aquí el foro que viene acompañado de Freddy. Qué románticos, eh. La verdad que qué románticos. Que viene a ver a Luis Miguel. Y el gordito como siempre, solo. ¿No le tocó? Nada. No, Marco. Ah, Marco. Pero pues lo está dejando. Le está marcando como novia. Yo creo. Le estás marcando a Marco como novia enojada de que no llegue a tu pareja. Sí, algo así. Más o menos. Más o menos. No, mejor que no se va, por favor. Pero te tocó el más guapo, güey. Porque Freddy así, pues. Y peludo, eh. Tiene sus pegue, pero. Marco tiene ojito verde. Y barbita para quien te sepille los dientes cuando te da un beso. Ok, vamos a esperar a Marco. Adiós. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar. Tenemos aquí la pandita. Está muy ocupada llamando por teléfono. Marco no llega. Yo creo que si no llega en cinco minutos, regalamos su boleto o lo rifamos, ¿no? Tiene cinco minutos a partir de ahorita. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video. 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 ¡Solo, solo! ¡Esa es mi canción! ¡Solo, solo! ¡Aquí en la playa! ¡Uh! 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 No, es que yo no lo veo. No lo veo. Sí, permíteme. Suélteme, por favor. ¡Suéltelo, señora! ¡Ya voy! ¡Ah, ya te vi, Titis! ¡Permíteme! ¡Voy por allá! 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 Agarrenme, agarrenme! Agárrenmee! Quiero agradecer a un gran amigo por estar aquí esta noche mi amigo Titis. Como hice? ¡Gracias!